...tenga que terminarse mañana. ¿Has visto la campaña de abonados del estudiante? Bueno, es como si tú pelas pescado. No se te da bien, ¿no? No, se me da muy malo. Sí, eso lo hace encima. Un jugador de baloncesto sale algo así. Buenos días, señora. ¿Qué desean? Quería azul. Creo que tiene muy poco. No, mire, tenemos esto, tenemos esto. Perdóneme, pero eso no es azul. ¿Cómo lo quieres, señora? Sí mismo, ¿no? No, no, me lo quieres cortar. ¿Cortado? Claro, sí. Pero es que es mi primer día, ¿eh? Bueno, pues si no, vuelo a otro señor, pero... Vamos a ver cómo sale el tema. Venga, voy para allá. ¡Corre, corre! ¡La mano, la mano, la mano! Un beso, señora. No, no, yo soy el antón, a mí no me mide. Vaya fenómeno. Germán Gabriel, jugador de estudiantes. De verdad, muy bien. Y vamos al fútbol que se ha retirado un grande.